Ábrale, ábrale, póngale adentro, que penetre, lo que te gusta, chispeadito, ya listo, ahora para ponernos hasta los pies tenemos que agarrar en algo para ponernos y salir, mira la gente ha puesto aquí, si ves, es para que se siente, ah podemos medir y dejar el dibujo sentado, agarramos un poco, dejamos ahí, nos sentamos y ver que, como queda el dibujo, ya, le falta un poco de colorcito, cuando se agacha, no se diga más, ya, ya lo metí todo, les falta colorcito, ya, tienen que hacerse un masaje, miren, tienen que poner ahí bastante elodo y darse un masaje una a otra, ya les voy a dar masaje, ellos, quien quiere masaje, oye a mi no me, a usted no le alcanza eso, por lo menos dos volquetadas de ahí, todavía le falta ahí un poco ya nariz, se le ve profundo, si, ay yo te estoy hablando de eso, no, ahí yo le estoy hablando de eso, y ahí le falta, mira, ya quedé blanca aquí, blanca, 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 si, blanca, blanca, como que no, no me convence, ya, ahí sí, voy a hacer la prueba yo, a ver Alejandra, te ayudo a poner color, ya, a ver Janel, quédate ahí un ratito, ya, ahora sal, a ver levántalo, ay, sal, quedó tremendo corazón, yo te lo voy a medir, aquí está, la marca del corazón de Janel, así, pero aquí te falta a ti más, sí, claro, y le faltan dos volquetas, a ver Angélica, saquen el lodo, saquen el lodo para que se den masaje después, como que ella puso la puerca, a Alejandra le falta más, no, ahí creo que ahí está bien, es un culillo, ya, ahí está bien, ya, pero un culillo como el de Margarita, culillo, ya, ahí está bien, me voy a sentar primo, ya, a ver, vamos a ver, dejando la huella del tigre, a ver, que es ese, deforme, el mío es el más chiquito, que es ese, es inmenso, pues el de acá, claro, a ver el de Angélica, aprovechar, hasta que se seque, me lo voy a poner en los pies, ahí está el mío, ¡uh! quedó ahí, ya está, el colazóncito, lo modelo, está bien, ya, yo voy a coger de aquí, para poner el mío, yo también, bien, yo, 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 Gracias.